Nicolás Brussone abre con Genaro Fecia Va Genaro, intenta Genaro Se manda Intenta Canadá la primera vez Que logra hacer un par de fases El conjunto canadiense Va sacando Nicolás Brussone, le mete la manda No, va con Genaro Fecia El hombre del Córdoba, el hombre que está jugando de local Jugó en movimiento de Fecia Genaro Fecia que está en el apoyo Va Nicolás Mieres, Ignacio Mieres Intenta Los Jaguars, están cerquita, se desprende Genaro, Genaro, trae, trae, trae Gran trae de Genaro Fecia Defensa De Argentina que lo ha llevado Cada vez más arriba Lo ha alejado cada vez más de su gol Malo el pase Tiene la chance Argentina con un buen tacle De Genaro Fecia que fue arriba Ya marca una ventaja El árbitro para el conjunto canadiense Snocom va a volver a la ventaja Va a ser penal Rugby No fue tan limpia la pelota Se confunden Va Genaro Fecia, siempre Genaro ahí Bueno, Brussone nuevamente Va con uno de sus centros Con Tyler Wish Y le roba una crown al conjunto de los Jaguars Ya se reprendió Jeremy Kane Y cuando se lo propuso Llegó tranquilamente Al ingol canadiense No fue bueno Lo tiene Tejerizo El hombre de Tucumán Don Tennis Casi se le escapa El jugador canadiense Se manda Conor Bright Dos jugadores De Miguel Achaval Ignacio Mieres Líneas generales Un año antes En 2007 La Copa del Mundo Lo que le dio doler A Francia entera Porque este es Deporte nacional Deporte nacional En Francia Ahora Posicionándose Acercándose Hacia el ala Hacia la línea Hacia el lado cerrado Ahora abre el balón En la 22 El equipo francés Ahora sí Está acosando Recepción De barrio de Esma De Francia Ahí está Preparado ya Neserrat Que intenta jugar En corto El pick and go Cuartos Y bueno Eso es bueno Para el espectador Tuch larga Viene ejecutada Por Francia Que quiere jugar Con rapidez Que se echó Marc Libremont De la línea Tan solo La apertura Damián Traile Con respeto A ese encuentro Ante Fitchi Al primer test match Ahora viene Esta Mele Que ha jugado Muy bien Con rapidez Francia Morgan Parra Intenta jugar Por el eje De la formación El equipo francés Ahora abre En el medio Morgan Parra Tiene opciones Está buscándole Emil Tamak El entrenador De tres cuartos Y él es el entrenador De patadas El head coach Ahí en En el medio Marc Libremont Sí No quiso Patear Obviamente Se le había dado Un compañero Adentro de las 22 Entonces el balón Es cierto Eso es Eso es Amago Amago la patada Sí El balón tenía que quedar Dentro del campo Afición en Montpellier Los jugadores queridos Sí Ha hecho un buen partido Ha hecho un muy buen partido Muy dinámico en todos los aspectos Y ha trabajado muy bien en la touch Ha trabajado En el test match Anterior que jugó Francia Ante Fiji En Nantes Sí Bueno Tienes Tienes Con ese Placaje y es quizás importante para la siguiente también que significa que es un poco más en esta acción Fescia punto de fixación Sexton se acercó con Tommy Bowe y en avant Cronin Plaqué con un poco de lado Michael Driscoll, plaqué par Ledesma y se relève Elle est là pour transmettre cette génération Comte Pomi qui est allé encore s'emplâtrer Elle qui a perdu ce ballon, arraché par les mains L'impact est irlandais incontestablement Fernandez Lobé qui doit le sortir rapidement mais un en avant Et du coup, Jamie Sleep a récupéré ce ballon ... de se montrer Sexton qui revient à l'intérieur, c'était bien joué Il résiste au plaquage de Martin Celso Ah, c'est costaud, ça a des cadres mais c'est aussi très costaud Driscoll qui a trouvé Illy, Chornilly Il faut quand même être là au combat Oui, ils l'ont compris en deux temps les irlandais Il y a un avantage en cours Gennaro Fessia Gennaro Fessia ... qui a été ultra présent pendant toute la partie Il y a un ballon qui reste argentin Gennaro Fessia Parora, il est plaqué par Stringer ... 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